Día Nacional del Trigo 2017 Día Nacional del Trigo 2017 Para poder visitar hay 80 expositores de los diferentes comercios que tenemos en el área agropecuaria En el cual se va a poder ver algunos fungicidas, el desarrollo de algunos fungicidas nuevos También vamos a tener la grata participación de Yacimiento con la Curia Boliviana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!